Un saludo, muy buenas tardes y bienvenidos a todos los aficionados del motor y en particular a los amantes del trial. Estamos en la séptima prueba y última del Campeonato del Mundo que se celebra en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Aquí donde se han dado cita casi 12.000 espectadores para disfrutar de este espectáculo. Que protagonizan hombres como Marco Lomer, Doc Lamping, Amos Bilbao, David Cobos, Graham Jarvis y Steve Collage. Los seis participantes que se han dado cita aquí hoy en el Palacio de los Deportes. Pues hoy tenemos con nosotros a un especialista del tema, Marcos Canas, que nos ayudará a disfrutar de este acontecimiento deportivo sobre dos ruedas. Marcos, buenas tardes. Buenas tardes. Y vamos a ver hoy sobre todo, bueno, a un Doc Lamping que ya es campeón del mundo. Pero, aunque no tenga nada por disputar hoy, más que una prueba tan importante como es la de Madrid, sí que vamos a ver un espectáculo como siempre en estas pruebas del trial. Bueno, yo creo que él viene con ganas porque, como él mismo ha comentado, nunca ha ganado en Madrid. Y, aunque él sea actualmente campeón, va a realizar una buena actuación. Eso lo vamos a ver a buen seguro. Les vamos a informar más o menos de lo que es el reglamento de esta prueba para todos aquellos que se unen hoy a este deporte como es el trial. Y que no saben cómo se puntúa y cómo se valoran todas estas actuaciones de los pilotos. Se trata de seis hombres que participan en la carrera. Para cada uno de ellos deberá dar una vuelta al circuito, que tiene 14 zonas diferentes. Y esas zonas se van a dividir en dos grupos. En el primer grupo, el grupo A, son 11 zonas de tiempo limitado. Y en el grupo B es una zona de salto de altura y dos zonas de competición en paralelo. Los tres pilotos mejor clasificados de los seis que participan pasarán al playoff final con los marcadores a cero. Y de esos tres hombres, uno quedará fuera y dos de ellos disputarán la gran final en esa zona de paralelo a ida y vuelta y ese salto de altura. Nos vamos a centrar ya en lo que es la prueba. Y estamos viendo en estos momentos a Graham Jarvis. Un hombre nacido en Leicester, en Gran Bretaña, y que es un hombre joven. Nació en el 75 con lo que tiene ahora mismo 23 años. Un hombre importante dentro del Mundial, Marcos. Bueno, sí, es un participante a tener en cuenta, aunque se ha quedado un poco descolgado, teniendo en cuenta que ahora mismo el británico que mejor se encuentra actuando en el Mundial, y que de hecho ha ganado, ha sido Lampkin. Hablamos de Jarvis, un hombre que en su palmarés destaca por haber sido subcampeón de Europa en 1994 y subcampeón de Gran Bretaña en el 96. Tiene una victoria también en el trial de las naciones y está yendo ahora a una de las zonas más complicadas y de las más altas, una zona de cascada que llega hasta los 6 metros de altura. Es una zona bastante difícil porque, bueno, trata de emular a las zonas naturales en las que los pilotos están acostumbrados en el Mundial Outdoor. Es una zona que, bueno, la principal dificultad es el agua, donde los neumáticos en determinadas ocasiones no agarran lo que debieran. Se trata de una prueba en la que, como ya hemos dicho, Doug Lampkin ya es campeón del mundo. Y es que les contamos, anterior a esta ha habido 6 pruebas, una en Sheffield, otra en Coblenza, otra en Helsinki, otra en Toulouse, en Barcelona. Fue la quinta. En bien a la sexta, donde ya se proclamó campeón del mundo este hombre, y esta es la séptima y definitiva. Pero fíjense que, de todas las que hemos nombrado, Lampkin ganó en Sheffield, en Coblenza, en Helsinki, en Barcelona, también en Viena, es decir, de las 6 que se han disputado, ha ganado ya en 5. Con lo que es el número 1 indiscutible al día de hoy. Estamos viendo ahora mismo a Cobos, uno de los españoles. Bueno, David Cobos es el piloto más joven que participa hoy. Es un piloto con un buen futuro. No cabe duda que va a estar en lo más alto del Mundial. Y sobre todo un hombre que va a hacer disfrutar aquí a la gente en Madrid. Se trata uno de los españoles, que por cierto, ahora ha tenido un error y se ha dado un tremendo golpe en la cara. Lástima que no haya conseguido superar la zona, porque estoy seguro que tiene muchas ganas hoy de ganar. Con Lampkin habiendo ganado ya el Mundial, prácticamente en los puntos no se juega nada, pero tiene ganas. Es un muchacho que lo hace muy bien. Y que me da golpes ha llevado, por cierto. Y a buen seguro que va a estar ahí, en la final. Pues hablamos entonces de los 6 hombres que hemos mencionado, Marcos. ¿Quién crees tú que hoy puede dar la sorpresa? Si no, Lampkin, que es el hombre que ya lo ha hecho en 5 de las 6 pruebas del Mundial. De los 6 que vemos, ¿tú crees que quizá pueda ser Colomer, otra vez Lampkin, o quizámos Bilbao, David Cobos, los dos españoles que también están junto con Colomer, pueden tener hoy muchas ganas y pueden dar la sorpresa? Bueno, como te comentaba antes, Lampkin no había ganado en Madrid, entonces a buen seguro él estará en la final. Entre los españoles, Colomer. Colomer también tiene posibilidades. Y bueno, el tercero en discordia, yo apostaría por Cobos por ser el más joven de todos. Aunque Bilbao no hay que perderle de vista. Y por cierto, también un hombre importante dentro del trial, como es Jordi Tarrés, que ha anunciado ya su retirada y que hoy, probablemente, no sé si lo sabrá, todo el acontecimiento que hay preparado, pero sí que le rendirán un homenaje hoy aquí. Seguramente sea un día muy bonito para Jordi. Él lleva muchos años dedicado al trial. Lo ha dado todo por el trial, siete veces campeón del mundo. Y bueno, ha pasado por distintas marcas y ha trabajado con los mejores dentro del trial español. Así es que, bueno, esperemos que sea de su agrado lo que le tienen preparado. Estamos viendo ahora cómo Cobos está deleitando ya al público que está empezando a disfrutar. Un Cobos que, por cierto, fue sexto en el Mundial del año pasado, en el 97, y fue subcampeón de Europa en 1996. Un hombre que, además, ha declarado que esta prueba de indoor en Madrid es la más importante del mundo, que nunca había participado en esta prueba y que, por supuesto, ganarla sería un sueño. Está ahora en la zona del corte inglés. Una zona complicada. Echamos ojo a nuestros planos de documentación. También lo estamos viendo en la imagen. Una zona del corte inglés que consta de unos conos. Son los rodillos hipercord, en particular. Y, bueno, pues es una de las zonas, como dicen, más nostálgicas del indoor, ¿no? Como eran las bobinas de madera y que dejaron de utilizarse hace años, pero que las trampas ponen a los participantes por su peculiar colocación, como nos indican. Hacen que la organización haya optado por recuperarlas. Y una de las zonas que a la gente le gusta ver. Sí, por supuesto, es una zona que pone a prueba al piloto. Tiene que tener una destreza para subir la primera parte de la zona y luego colocar bien la moto para terminar saliendo igualmente bien. Estamos viendo ya la zona en paralelo que están disputando los dos primeros participantes. En particular se trata de Cobos, el que acabamos de ver, y de Graham Jarvis, el hombre que lo hiciera en primer lugar. La verdad es que es un deporte realmente espectacular, porque lo que son capaces de hacer estos hombres sobre las motos es algo realmente increíble. Y que la gente lo ve en televisión y dice, bueno, pues sí, es complicado. Pero verlo allí, como nosotros tenemos la oportunidad, es algo realmente impresionante, ¿no? Hombre, estos pilotos, ten en cuenta que tienen que estar muy fuertes. La preparación física, el tiempo que dedican a la preparación física es tan amplio como el tiempo que dedican a montar sobre la moto y tienen que estar muy preparados. El equilibrio es fundamental. Tiene que haber una concentración máxima además y tiene que haber incluso al final de la prueba un desgaste físico tremendo, porque soportar ese peso en esas zonas tan complicadas tiene que ser algo realmente complicado para los pilotos. Por supuesto, terminan totalmente agotados. Ten en cuenta que hacen mucha fuerza sujetando a la moto y llevando a la moto con las piernas. Tiran en muchas ocasiones a lo largo de lo que dura toda la prueba del manillar con sus brazos y terminan destrozados. Vamos. Vamos Bilbao, el hombre que estamos viendo ahora en imagen. El tercero en salir hoy. Un hombre que pilota una gas gas. Nacido en el 70. Uno de los hombres quizá más veteranos de cuantos tenemos hoy aquí. Si no, el más. Nacido en el 70 con lo que... Tiene ahora mismo 28 años. Y que además es de enero ya 28 cumplidos. Y uno de los hombres también que está... Bueno, en particular que la gente tenía ganas de ver, ¿no? Porque aquí en Madrid está en su tierra, en su país. Y esto también motiva mucho a los pilotos, Marcos. Amos es un piloto muy querido en Madrid. Ten en cuenta que él ha ganado ya dos veces esta prueba. Y seguro, seguro que ha venido a llevarse la tercera. Es un piloto muy espectacular. A la gente... Tiene un carácter que llega, llega al espectador. Un hombre que fue cuarto en el Mundial de 92 y cuarto también en el 93, el año siguiente. Campeón de España en el 96. Y seis veces ganador del trial de las naciones. Y vencedor del indoor de Madrid, como dices tú, dos veces. En el 91 y en el 96. Un hombre que ha declarado que ganar en Madrid solo es comparable como... Con algo tan importante como vencer en un campeonato del mundo. Con lo que Madrid es una prueba que tiene un prestigio tremendo también dentro del trial de indoor. Sí, es una de las pruebas más importantes. Donde, bueno, se siente mucho al espectador, un madrileño, español en general. Un público que anima mucho, que está muy encima. Y que, bueno, nunca deja de reconocer las actuaciones buenas de los grandes pilotos. Entonces hemos hablado ustedes de la puntuación, de cómo se juzga la actuación de todos estos pilotos. ¿Se trata de penalizar lo menos posible? Es decir, el piloto pasa por la zona limpiamente sin poner el pie en el suelo y esos son cero puntos. Es lo mejor que puede suceder. Un punto es cuando el piloto apoya un pie o apoya cualquiera de los dos pies en una ocasión. Si apoya en dos ocasiones el pie son dos puntos de penalización y si lo hace tres veces, pues son tres puntos. Y lo peor que puede suceder es que les carguen con cinco puntos de penalización, que es cuando el piloto apoya con más de tres pies. Es decir, apoya un pie en más de tres ocasiones. O bien cuando retrocede o se para el motor de la moto y tiene que poner los pies en el suelo. Eso es lo que conocemos como el fiasco. Sí, efectivamente. Es lo peor que puede suceder y, bueno, es lo que todo piloto intenta evitar. Ahora mismo estamos en una zona muy bonita en la que, como hemos visto ahora, Bilbao ha apoyado un pie. Y, bueno, concluye la zona perfectamente. Las zonas de los triángulos del corte inglés suelen ser una de las favoritas de los pilotos. Y su dificultad es, como podéis ver, bastante apreciable. De todas estas zonas, Marcos, ¿cuál crees que sería la más complicada para los pilotos? ¿Quizá la cascada por la altura que tiene y por el agua o hay alguna otra zona que crees tú que puede ser más complicada para los pilotos? La cascada, ciertamente, se asemeja mucho al indoor natural. Y, bueno, aunque muchos de ellos están acostumbrados, no es lo mismo emular una parte de una montaña o de una subida y traerla a cubierto, como es en el indoor. Pero hay otra zona también que suele crear dificultades a los pilotos y son los paquetes de fortuna. La entrada a la zona de los paquetes de fortuna tiene una elevación considerable y creo que va a suponer muchos problemas para los pilotos esta tarde. Eso lo vamos a ver seguramente porque es una de las zonas complicadas, como dice nuestro analista. Cuando continuamos viendo a este piloto, a Moss Bilbao, que está realizando una buena prueba. En la zona del corte inglés le penalizaban con dos puntos a Puyo, en dos ocasiones el pie. Cuando estamos viendo ahora a Steve Colley, piloto de Gas Gas, nacido en el 72, 26 años cumplidos. Los hizo en marzo, el día 17, un hombre inglés, nacido en Inglaterra, tiene su lugar de residencia en la isla de Man y tiene una victoria en el Mundial. Fue octavo en el 93 y en el 95 y campeón de Gran Bretaña también en el 93. Una victoria en el trial de las naciones. Un hombre además que ha hecho unas declaraciones curiosas porque decía que venir a Madrid, una de las pruebas más importantes de la Copa del Mundo, y enfrentarse a hombres de aquí, de la tierra, es algo que le motiva porque va a tener al público siempre en contra. Eso es algo normal y es algo que le gusta también. Ha dicho que es una motivación extra para intentar hacerlo lo mejor posible. Yo pienso que, aunque tenga ganas, lo va a tener muy difícil porque Amos Bilbao está con ganas, David Cobos también y sin duda nuestro gran Colomer va a tener mucho que decir esta tarde. De todas formas, Coley dio la sorpresa en la prueba de Toulouse cuando se impuso por delante de Marco Lomer y David Cobos. Tenemos que remontarnos a dos pruebas anteriores en Barcelona donde hizo un tercer puesto. Yo creo que eso ha sido lo mejor que ha hecho en el trial indoor. Ahí les vemos. Hay otra figura que quiero destacar, Marcos, que es la de los mochileros. Dentro del trial indoor, un papel muy importante tienen estos hombres y ahora explicaremos a qué se dedican. Bueno, el mochilero es fundamental. Es el mejor amigo, el confesor, como lo quieras llamar de cualquier piloto. Pero ten en cuenta que mientras el piloto está sobre la moto, puede ver todo lo que sucede en la rueda delantera. Pero hay ocasiones que la moto no está totalmente en línea recta y no puede, bueno, no va a subir perfectamente por la zona. Y el mochilero le ayuda en esas ocasiones. Le va dando consejos de lo que tiene que hacer. Le aconseja y le indica por dónde, cómo colocar la moto, delante, detrás y por dónde tiene que subir. Bueno, vemos ahora cómo en la prueba de altura ha tirado dos de las barras que había colocadas. Ahí lo vamos a ver en la repetición. Bueno, al final se cayeron todas. No ha conseguido superar. Esta es una prueba, perdona que te interrumpa, esta es una prueba que a David Cobo se le da bastante bien. Tendremos ocasión de verle luego, es un piloto que le gusta y prueba difícil. Vamos ahora en la zona en paralelo. El piloto que llega primero se queda con cero puntos. El que llega segundo le penalizan con un punto, siempre y cuando no pongan pies. Pero en esta ocasión, en estas zonas no suelen tener errores de colocar pies. Es una zona muy rápida, va por tiempo y tampoco es muy complicada, ¿no, Marcos? No, no suele ser complicada para ellos. Pies sobre la moto, van dando golpes de gas hasta llegar al final, donde giran hábilmente para volver a la zona donde habían empezado. Llegó uno de los momentos más esperados, la actuación de Marco Lomer, un hombre de Gerona, con 15 victorias en el Mundial. Fue campeón del mundo en 1996 y subcampeón en tres años, en el 93, en el 95 y en el 97. Fue campeón del mundo indoor, es decir, de las pruebas ha cubierto en el 95 y en el 96. Y campeón de España en el 95 y en el 97. Un hombre seis betas, ganador del trial de las naciones y vencedor del indoor de Madrid en el 95, en el 96 y en el 97. Nada menos. Si fuera poco para este hombre, es el piloto que mejores referencias tiene de años anteriores y el que mejor lo puede hacer aquí hoy. De todas formas, bueno, tiene que estar motivado, aunque tiene que ser duro para un piloto saber que ya ha perdido el Mundial y que ha hecho varios segundos en todas las pruebas disputadas. Tan solo en la prueba de Viena creo que fue, quedó quinto, exacto, quedó quinto y bueno, pues no pudo materializar una buena actuación. Hasta Viena había quedado segundo en las cinco pruebas anteriores, en Sheffield, en Colenza, en Helsinki, en Toulouse y en Barcelona. Fíjate, yo creo que una temporada tras, bueno, quedar siempre segundo, el eterno segundo, como se le diría, tiene que ser duro afrontar una nueva etapa en Madrid. Aunque posiblemente se le haya olvidado ya todo y quiera ganar. Y sobre todo para un hombre acostumbrado a ganar. Marco Lomero, un hombre que ha dicho que esta es su prueba favorita por el calor del público y por el nivel de las zonas que hay. Es todo un prestigio quedar primero en una prueba como la de Madrid. Son palabras de Marco Lomero, el hombre que tenemos en imagen y que tiene que intentar superar las once pruebas del primer grupo antes de diez minutos. Porque si tardan más de diez minutos y les van penalizando cada treinta segundos, superados de esos diez minutos, es un punto de penalización. A punto estuvo de tener un error Marco Lomero en esa zona, se desequilibró, lo consiguió mantener la moto como él quería. Esperamos a ver qué es lo que tiene pensado Marco Lomero para superar esta zona. Esta zona, la primera parte de la zona donde acabamos de ver que ha salido Marco Lomero, puede resultar fácil, pero justo a la mitad de la zona antes de la salida tienen que girar la moto en el aire para caer en sentido hacia su lado derecho para que la moto quede bien colocada en la salida. Ahí vemos algunos de los mejores momentos de esa zona que superaba Marco Lomero. Ya le vemos en otra, en la zona Michelin. Una zona curiosa también la de Michelin. Qué concentración que tienen que tener los pilotos en todas estas zonas para no tener errores. Los paneles Michelin. Mira Manolo, como comentabas antes del mochilero, podemos escuchar ahora de fondo al mochilero de Colomer cómo le está indicando la distancia correcta para afrontar y subir perfectamente como acaba de hacer. A veces conviene callarse, sí, y escucharle porque es realmente curioso lo importante. Puede ser el Luis Moya del trial, ¿no? Podría. Que le va indicando al piloto, en este caso a Marco Lomero, las zonas que llegan. Y vemos cómo ha superado esa zona de Michelin con cero puntos. Es decir, sin ninguna penalización. Perfecto. Muy serio, muy serio, Colomer. Una actuación muy buena. Ha comenzado muy bien. Y lo que es curioso también es cómo enseguida ya tiene que dejar la zona Michelin, volver a concentrarse en la siguiente parte porque el tiempo es muy importante en este tipo de trial, ¿no? Sí, tienen que lograr entrar y salir de la zona lo más rápido posible, la concentración máxima. Y es importante no apoyar ningún pie. Ovación para Marco Lomero, que ha realizado un buen circuito. Ahí tenemos la repetición de la última zona. Fíjate qué espectacular. Cómo sale en una rueda. Cómo levanta la rueda de atrás, además, ¿no? Que es lo complicado. La siguiente parte, que es la de la cascada, la zona más alta del circuito. Escuchamos al mochillero porque le está dando las instrucciones pertinentes a Marco Lomero. Fíjate cómo se sube en la cascada. Hace lo que sea necesario, ¿no? Este hombre para... Sí, posiblemente le acompaña hasta arriba en la cascada y le indique el último tramo. Cómo se encuentra, dónde está el mejor apoyo y por dónde puede hacer la mejor trazada para llegar hasta arriba. Yo creo que esta es la parte que a mí más me gusta, Marcos. Es la más espectacular. Lo importante que es mantener la moto con el agua. Indudablemente la rueda no tiene el mismo agarre. Fíjate, el toma anterior, en esta toma, la inclinación, dónde está la cámara situada, la altura es considerable. 6 metros, nada menos. Son 6 metros de altura. Atención. Vaya golpe, tremendo que se acaba. Vaya trastazo de Colomer. Se acaba de dar un golpe tremendo Colomer. Por supuesto fiasco, pero se ha podido hacer daño. Se toca, se toca la cadera. Posiblemente se haya hecho algo de daño Colomer. Miran cómo pierde la moto. Se ha dado un golpe en la cadera. Fija, uf. Posiblemente el agua. Y la va la cabeza, menos más. Bueno, estos hombres llevan casco indudablemente. Fíjate la moto cómo ha caído. Y lo más importante, el piloto, el tremendo golpe que se ha dado. Esperemos que no haya sido mucho y Colomer parece ser que sale sobre su propia moto. Bueno, eso siempre es una buena noticia. Se retira a boxes. Veremos a ver qué ocurre. Yo pienso que podía haber sido peor de no haber estado el agua. El agua posiblemente haya amortiguado la caída bastante. Estaremos expectantes. A ver si nos llegan noticias de esta caída de Marco Lumer. Cuando estamos viendo al hombre que es campeón de este Mundial del 98. Nada menos que un Doug Lampkin. Que ha vencido muchas pruebas y que de luego no empieza bien. Como te decía, si te has dado cuenta, justo en la zona de los paquetes de fortuna. Antes la señalábamos como una zona difícil de superar y Doug Lampkin lo ha demostrado. Ha tenido dificultades y se ha hecho daño en el brazo parece. Ahí lo vemos a repetición. La rueda le golpea en el hombro izquierdo. Y asco en esa zona de fortuna para Doug Lampkin. Y le vemos cómo se dirige ya hacia otra prueba. Bueno, salió mejor parado que Marco Lumer en su caída. De qué manera está subiendo Lampkin en esta zona. Y fíjate, es curioso, la gente busca el espectáculo. Porque aunque se trate de un hombre que ya ha arrebatado el título a los españoles. Fíjate cómo disfruta el público que se ha dado cita aquí en el palacio. Hombre, ante todo yo pienso que, bueno, todos queremos que ganen los españoles. Pero el buen trial es el buen trial. Y Doug Lampkin ha protagonizado un gran mundial y hay que reconocérselo. Desde luego que sí. Bueno, Les termina Lampkin esa zona de fortuna. Uno de los patrocinadores del indoor de la prueba esta de Madrid. Y vemos cómo Lampkin ya se retira. Ha acabado la zona que veíamos ahora mismo repetida. Ahí le tenemos de nuevo a Lampkin. Esta es la zona de los rodillos de Hipercore. Justo donde está ahora, esta toma que vemos. Fíjate cómo apoya los demás. Lo han hecho al menos. Apoyará la rueda delantera. Pues no, Doug Lampkin no ha seguido la misma trazada que el resto. Sí, porque aquí cada uno de los pilotos tiene el poder y la capacidad de tomar la decisión de por dónde ir. Lo único que tiene que hacer es superar la prueba. Da igual que pasen por esa zona de en medio o que se suban por el rodillo. Sí, fíjate que, bueno, los demás apoyaban la rueda en el canto del rodillo. Y Doug Lampkin ha superado el último obstáculo sin ningún problema. Vamos a ver en la zona del corte inglés. Esta zona es complicada porque ahora en la bajada le vemos cómo está frenando y coloca la moto. Apoya la rueda delantera sobre el primero de los tres picos. Y superar los tres picos es difícil. Concentración para Doug Lampkin. Sobre una rueda. Fantástico. Ha superado los tres picos sobre una rueda. Muy bonito, desde luego, lo que acaba de hacer el campeón del mundo. Se le ve muy tranquilo. Yo creo que está confiado, ya es campeón del mundo, ha venido relajado, ha tratado de hacer su carrera. Pero no tiene esa presión que tienen los demás pilotos cuando se están jugando algo. Obviamente no. Un punto de penalización en esta zona del corte inglés para Lampkin. Ahí lo tenemos superando la prueba. Era Marco Lomer. Marco Lomer, fantástico Marco Lomer. No ha tirado ninguna barra en la prueba de salto de altura. Y que afortunadamente, al ver esta imagen, vemos como tras esa caída tremenda, pues tampoco ha sufrido una lesión gorda, ¿no? No, parece que se encuentra en perfectas condiciones. Veremos cómo termina, porque ahora está en caliente. Probablemente en frío le duele algo más. Lo veremos. A ver de que es capaz este hombre. Y además, sobre todo, qué profesionalidad, ¿no? Bueno, después de esa caída tremenda, cómo vuelve este hombre a completar sus tramos. Cuando estamos viendo ahora al campeón del mundo superar la prueba de altura. Qué fácil parece. Sí, desde luego. Luego me gustaría vernos a nosotros allí. Vemos ya a Colomer con Lampkin en esa zona en paralelo. Lleva Colomer la delantera en esa primera parte. Colomer, 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 Colomer. Uf, pues allá ha estado, ¿eh? Qué justito, justito. No sé yo a quién le daría la victoria. Por poquito. Por poquito, Colomer, gracias a Dios, ha ganado Colomer. Subía en paralelo. Y la rueda delantera ha decantado el resultado. Ahí tenemos la repetición de esta zona en paralelo. En la que Colomer vencía al campeón del mundo por muy poquito. Punto de penalización para Lampkin. Les dejamos unos segundos y a la vuelta les hablaremos sobre la caída de Colomer. Algo de documentación nos ha llegado. Ha llegado usted en mal momento y al sitio menos adecuado. La historia de... Ya estamos de nuevo con ustedes. Y como les decíamos antes de este corte, les vamos a hablar de algo de documentación que nos ha llegado sobre la caída de Colomer. Que afortunadamente, pues no parece que sea grave. Pero sí hay un fuerte dolor del piloto. Eso ha comentado él cuando se ha retirado a boxes. Y mañana le van a realizar un primer análisis en la clínica FIAC. Esperemos que no sea nada, sobre todo teniendo en cuenta que empieza el Mundial Outdoor dentro de poco. Y Colomer, pues bueno, es uno de sus objetivos, ¿no? Sí, por supuesto. No cabe duda que él querrá estar bien preparado para la primera prueba. Que se disputará en Silleda. En cualquier caso, este tipo de caídas en el trial indoor le puede suceder a cualquiera. Creo apreciar que Colomer no ha salido. Posiblemente sea más de lo que pensamos. Aunque nos documentaban que se encontraba bien. Porque veo a Moss Bilbao. Posiblemente en la segunda ronda, Colomer haya cedido su puesto a Moss Bilbao. Y salga con David Cobos y Lampkin. Son los tres hombres que se han clasificado para la segunda ronda. Era Colomer el hombre que lo hacía. Pero tras esa caída ha dejado su puesto a Moss Bilbao. Que aún tiene una oportunidad de deleitarnos. Con lo que son Lampkin. Lampkin, Bilbao y David Cobos. Y David Cobos. Dos españoles en la segunda fase. Ya han quedado tres hombres fuera. Es decir, vemos fuera a Colley, a Jarvis. Y en este caso a Marco Lomer. A causa de esa tremenda caída que ha tenido en la zona de la cascada. A ver si tenemos la fortuna de ver a uno de los dos españoles ganar hoy. Hombre, yo pienso que hay posibilidades. Todos contra uno. Seguro que cualquiera de los nuestros puede dar la sorpresa. Lo vamos a ver. De momento estamos viendo a Bilbao. En esa zona como la ha superado sin ningún problema. En esta ocasión ya no realizan el circuito seguido. Es cada uno, se va a una zona. Y la tiene que ir superando. Porque hemos visto como Bilbao ha dejado a su moto para dejar paso a Cobos. Que es el siguiente participante. A él ya tienen en imagen. Aquí empiezan a cero los tres pilotos. La puntuación a cero, quiero decir. Con lo que de estos tres, dos se clasificarán para la gran final. Como se a Cobos, como tiene... Pequeño problema. Un punto de penalización y apoya un pie. Coloca la moto. E impulso. Perfecto. Lástima que haya tenido que apoyar el pie en una ocasión. Ouvimos al mochilero. ¿Cómo le da instrucciones? Esta es una zona que requiere mucha habilidad. Como todas, por supuesto. Pero esta en concreto suben por el lado izquierdo de la zona y al llegar arriba descienden por el centro para volver a subir, como estamos viendo a David Cobos por la parte de la derecha. Es una zona en la que tiene que colocar bastante la moto y pensar correctamente por dónde van a subir. En una rueda terminó David Cobos. Pues un punto para Cobos por ese pie que apoyó y ahora el turno es para Lampkin. El número uno en este año 98 en las pruebas del Mundial Indoor. Ahí lo tenemos a ver de qué es capaz el británico en esta zona. Ya lleva ventaja Cobos. Ya lleva ventaja Cobos. Lo estoy viendo incluso más suelto. Está tardando algo menos que los dos pilotos anteriores. Hombre, en algo tiene que influir ser campeón del mundo. Sí, desde luego que sí. La verdad es que es un hombre que este año está haciendo un magnífico Mundial y de hecho ha ganado ya en cinco de las seis pruebas que se han disputado. Yo pienso que está muy tranquilo y... Sí, es lo que hablábamos antes, que es un hombre que ya tiene el Mundial en su mano y que no tiene ninguna presión ahora mismo, ¿no? Tiene mucha confianza en sí mismo y no tiene problema. Ha venido a hacer su carrera y a deleitar al público de Madrid. Pues lo está consiguiendo hoy Dodge Lampkin. Vamos a ver a Moss Bilbao en la segunda zona. Un hombre que tampoco tuvo penalización. En la primera zona, al igual que Lampkin, tan solo Cobos apoyó el pie. Un punto de penalización con lo que de momento la lucha está entre este hombre y entre Lampkin. Eso es lo que hablábamos antes. Fíjate cómo sale de la primera parte de la zona y tiene que girar la moto en el aire para seguir la trazada de la segunda parte. Es como una intersección entre la entrada y la salida. Ahí de nuevo, lástima, apoyó el pie. Esa es una zona muy complicada. Hemos visto antes a Colomer haciéndolo muy bien. Ahora Bilbao ha tenido mala suerte. Bueno, pues esperemos a los seguidores de nuestros pilotos nacionales que Lampkin también cometa algún error para que no se empiece a fugar, ¿no? Como se diría vulgarmente. Seguro que sí. Es muy difícil mantener la concentración en todas las pruebas y superarlas todas las zonas como él ha estado superando hasta ahora las que hemos visto. Es complicado. En alguna de ellas seguro que tiene algún error. Tiene algún error. En el momento estamos viendo a Cobos, el segundo español de los tres hombres que se han metido en esta segunda fase. Sería muy bonito para él ganar. David Cobos no ha ganado en ninguna ocasión. Es un piloto muy joven y tiene muchas ganas. Y hasta ahora está cuajando una buena actuación, teniendo en cuenta que él se había clasificado por sus propios méritos, no como Bilbao que le ha cedido el puesto Colomé. Qué lástima. Ha apoyado los dos pies. Se vuelve a colocar. Como iba diciendo, ha tenido una buena actuación y está en la final por sus propios medios. Sí, que no es poco. Enfrentándose a hombres como los que han venido hoy aquí al Palacio de los Deportes en esta séptima y última prueba del Mundial Indoor de Trial. Ahí vemos el error que cometía Cobos. Vamos a ver una vez más, repetido. Cuando ahora es Lampkin, el que empieza. De momento los dos españoles han tenido errores. El primero de ellos, Bilbao, apoyó un pie, un punto de penalización. Cobos apoyó dos pies, dos puntos de penalización y a ver qué es lo que hace Lampkin, que de momento está superando esta zona de capa sin ningún problema. Ahora viene la zona peligrosa, donde los dos españoles han cometido el error. Vamos a ver qué tal sale. Fiasco. Bueno, pues mira. Mejor no podía haber salido para los españoles. Lo hablábamos, ni un minuto había pasado cuando hablábamos que cometería algún error. No hemos querido ser gafes, pero en esta ocasión lo hemos conseguido afortunadamente para Bilbao y para Cobos. Es importante también la presión de los neumáticos. Los vemos como en muchas zonas que apoyan las ruedas sobre algún pico vemos como los neumáticos no están plenamente hinchados. Los tienen que tener bastante flojitos para conseguir la estabilidad. Sí, efectivamente. Si estuviesen más presión posiblemente rebotarían mucho más al llegar a la zona, al caer de la salida anterior. Vamos ya a la tercera zona. Es el turno de Amos Bilbao. Muy bien superada esa primera parte. Un momento sin errores. Y vemos como ha llegado perfectamente hasta el suelo. Y ahora tiene que volver. Y vemos los ánimos del mochilero. Perfecto, la subida en esta zona de Amos Bilbao. Bien, bien. Está manteniendo el equilibrio sobre una pierna. El público le anima. Es un piloto con mucho carisma y da espectáculo siempre. Cosa que gusta mucho al público. Ahí vemos al cántabro superando la parte final. Cero puntos para Amos Bilbao. Magnífico en esta tercera zona de la segunda fase. Muy bien. Vemos ahí en esa zona como intentaba buscar el equilibrio Amos Bilbao. Y mientras buscaba el equilibrio cambiaba de marcha. Cosa que no es nada fácil. Pero luego que sí, están a todos estos hombres. David Cobos. Vamos a ver si no comete errores también. Al igual que Amos Bilbao en esta zona Michelin. De momento perfecto. Sin ningún error. Inmaculado en este sentido. David Cobos. Ahora está mucho más importante que al principio. Ya están en la segunda fase en el playoff final, por llamarlo de alguna manera. Y cualquier error puede suponer quedar fuera. Y no meterse en la gran final. Sí, es una lástima quedarse fuera de la final por un punto de penalización. Porque estamos hablando de pilotos, los mejores pilotos de esta tarde. Y qué bonito sería ver en la final a Cobos y a Bilbao, ¿eh? Ojalá. Sería muy interesante para el trial español. Vamos a ver a Lampkin. Significa actuación en esta zona Michelin y Lampkin. Ningún error en la primera parte. Y vemos cómo en la segunda tampoco ha tenido errores Lampkin. En cero puntos los tres pilotos en esta tercera zona de la segunda ronda. Es el turno de Amos Bilbao. Bueno, está ahí la cosa. De momento Lampkin es el que peor va, que ha tenido un fiasco, cosa que los otros dos pilotos no han tenido. Eso es un hándicap para nuestros pilotos y tienen que continuar y mantener esa diferencia, sacar partido del fallo de Lampkin. A pesar de tener el Mundial ya en su mano Lampkin, yo estoy seguro de que esta prueba tiene que tener unas ganas de ganarlas tremendo. Seguramente, seguramente sí. Muy bien Amos Bilbao en esta parte, con rapidez y con rotundidad la ha superado. Y ahí vemos cómo levantaba la rueda trasera y terminaba esa zona. A ver David Cobos, si lo hace igual de bien que Amos Bilbao. Sin ningún problema hasta el momento. Muy bien. ¿Con qué decisión superan algunas partes del trazado? Es increíble. Qué importante actuación está realizando David Cobos esta noche. Es un piloto que se está viendo muy serio, muy maduro esta tarde y seguramente esté en la final. Vamos a esperar que sí. Que no cometa errores cuando vemos a Lampkin, el gran rival de todos los que se dan citado hoy aquí. Escribidos para Lampkin, como antes comentábamos. Pero la verdad es que está pilotando maravillosamente. Sensacional este hombre. Cero puntos para los tres pilotos también en esta zona. Y cómo se pone de emocionante esta segunda ronda. Estamos en el ecuador aproximadamente de esta segunda ronda. Cuando vamos a ver a Amos Bilbao dirigirse a la siguiente zona. Una cuenta atrás para el piloto. Y oímos el rugir del motor. Es la primera vez que van a pasar en esta zona. De momento sin ningún problema Amos Bilbao. Como comentabas, es la primera vez que pasan por la zona de los número unos de Segura Viudas. Es una zona muy bonita. Fíjate cómo se mantiene y cae sobre las dos ruedas en la intersección. En la curva que hace la zona. Y qué bien sale. Qué bien sale una rueda de una altura considerable. Muy bien el Cantabro. Me están cantando en el día de hoy. Porque está realizando un pilotaje realmente sensacional. Hay que tener en cuenta lo complicado que es esto. Que verlo, ya lo he comentado antes. Pero verlo en la televisión no es lo mismo que estar encima de la moto. La concentración tiene que ser máxima. Para no cometer errores. A ver qué tal lo hace David ahora. Sobre esta zona nueva para él. Uy, a punto de estado de tener un problema ahí. Y de perder el equilibrio. Muy bien, David Cobos. Que ha llegado a la zona más alta. De esta zona. Fíjate cómo aprovechan el obstáculo, el propio obstáculo, para cuando salen de uno y caen, frenar la moto con la rueda delantera, como ha hecho David anteriormente. Pues parece que lo va a pasar sin ningún problema, efectivamente. Muy bien, muy bien. Muy bien, también David Cobos. En una zona nueva para él, como comentábamos. Y ahora el turno va a ser para Lampkin. Que de momento, de los tres clasificados en esta segunda ronda, es el que peor lo lleva. Veíamos cómo ha guardado a Lampkin, a que le dieran la cuenta atrás. Rápidamente se lanzó a superar la prueba en el menor tiempo posible. Este piloto de Beta. Que hoy, probablemente, bueno, más que hoy, en la última prueba seguramente sería portada de muchos periódicos deportivos de su país. Al igual que lo era Jordi Tarrés, en todas esas ocasiones que ganaba pruebas importantes. Qué gran piloto Lampkin. Hace que parezca más fácil todavía. Desde luego que sí. Con qué facilidad ha superado las pruebas y con qué profesionalidad, sobre todo. Veo que están los tres pilotos muy concentrados y posiblemente no cometan muchos errores de aquí al final. Tendremos que volver al fiasco que cometió Lampkin en la zona de capa, donde posiblemente eso le va a perjudicar mucho en el resultado final. Eso lo veremos a buen seguro, porque la verdad es que ahora mismo lo tiene que estar pensando él. Lo tremendo que es en la segunda parte de esta segunda ronda, cometer un fiasco que se podía haber evitado y que eso le puede pasar factura. El primer piloto, el primer piloto en la tarde, fíjate el público cómo lo sabe. Antes lo intentó Lampkin, no le salió. Ahora Bilbao quien ha conseguido pasar por los paquetes de fortuna. Una de las zonas más difíciles y que más gusta. Fíjate ahora en la parte que viene, prácticamente una pared, una zona vertical. La potencia que tienen que dar a los motores de sus motos para conseguir subir a esa zona sin problemas. Sí, aceleran, antes de salir aceleran bastante para conseguir, como vemos ahí, para conseguir máxima aceleración en la moto. Y fíjate el mochilero, qué lástima, qué lástima. Ha tenido que sujetarle la moto porque si no el golpe podía ser tremendo. ¿Hasta dónde se había subido el mochilero para ayudarle? Es curioso. Tiene tantas ganas como él. Sí, claro, claro, cómo no. Bueno, pues fiasco para este hombre que hasta el momento estaba realizando una magnífica prueba. Qué limpio había subido. Es que esa zona que comentábamos es realmente complicada de subir. Sí, los paquetes de fortuna tienen buena fama en ese sentido. Son obstáculos muy difíciles. Comienzan muy empinados. A la mitad de la zona también son empinados para salir de la zona prácticamente igual. Bueno, pues ahora Lampkin ya está por delante de Amos Bilbao tras ese fiasco. Y vamos a ver si Luis Cobos consigue superarlo sin problemas. Bueno, veremos a ver lo que hace Lampkin luego también. Ahí tenemos a David Cobos. Hemos visto en esta imagen cómo miraba el marcador del Palacio de los Deportes de Madrid. Y también el mochillero tiene que hacer exactamente lo mismo que había hecho anteriormente el de Amos Bilbao. Es muy complicado. Esta zona es muy difícil. Pues otro fiasco. El único que no lo había cometido hasta el momento. David Cobos. Y vamos a ver a Dodge Lampkin. De qué es capaz. Y sería bonito, aunque fuera el inglés, sería bonito ver que alguien supera esta zona. No cabe duda. No cabe duda que alguno de los tres debería conseguirlo. Fíjate, Lampkin, qué bien ha subido. Hasta ahora va bien. Aún no ha llegado a la zona peligrosa, por llamarlo de alguna manera. Aunque aquí son todas peligrosas, ¿no? Pero bueno. Esta es la zona con mayor dificultad. Buscará el apoyo en esa parte que vemos en la zona inferior de la pantalla. Ya lo tiene. Y yo si fuera el mochillero me quitaría de ahí, porque tal como lo estoy viendo... Tampoco. También fiasco para el piloto, que se ha caído. Se ha hecho daño en una de las costillas. Pero afortunadamente no ha sido una caída tan grave como podía haber sido. Es curioso, fíjate, se ha llevado la mano al mismo sitio, en la parte izquierda de su cuerpo, donde se tocaba en la primera vuelta, cuando recibió un golpe de la rueda delantera de la moto. Posiblemente esté algo tocado. Sí. No ha podido pasar factura ese golpe en la primera parte. Bueno, pues fiasco para los tres. Todo vuelve a estar como estaba antes de la zona de los paquetes Fortuna. Con lo que los españoles vuelven a respirar tranquilos. Esta es una prueba en que la gente puede pensar, a simple vista, que no es tan difícil como el resto. Eso te iba a comentar, que esta zona ya era más fácil para los pilotos. Sí, pero hay que tener en cuenta que, bueno, los escalones no son todos del mismo tamaño. Fíjate cómo algunos están cortados totalmente y otros tienen una pequeña inclinación para que la rueda del piloto se apoye. Es una prueba que cansa mucho a las piernas y hay que estar muy preparado. La bajada siempre espectacular. Sí, con alés. Y además de las piernas también tienen que hacer mucho ejercicio los brazos, ¿eh? Sí, por supuesto. Es importantísimo tirar bien del manillar. Sin problemas para Bilbao. Muy bien, Amor Bilbao. En esta zona, como comentábamos, no tan complicada como otras, pero desde luego nada fácil. Vamos a ver a David Cobos. A ver si lo hace igual de bien que su compatriota. Algo más lento está siendo David Cobos que es Bilbao. Acelera ya en esa parte final. Coge aire. David Cobos ha hecho un esfuerzo tremendo a lo largo de toda la prueba. Y eso posiblemente le pase factura ahora. Vemos cómo tiene que parar más que Amos Bilbao. Fíjate cómo va subiendo poco a poco la rueda delantera. Y la ovación del público dándole ese aliento que le está faltando a David Cobos en la parte final de esta prueba. Cómo maneja la moto, es realmente increíble. Una moto que en realidad es bastante pesada. Sí, parece pequeña y bueno, suelen ser largas, no tienen mucha altura. Precisamente para eso, el sillín queda abajo para que el piloto no se golpee con él. Apenas se sientan en alguna ocasión. Apenas se sientan. Cero puntos para David Cobos. Sí, en esta prueba Lampkin también va a superarla sin problemas. Y estoy seguro de que se irá con cero puntos. Es una zona que en principio no tiene que presentar mayor dificultad, teniendo en cuenta todas las que ya han superado. Entonces, Lampkin posiblemente logre el mismo resultado que los dos pilotos españoles. Fíjate con qué poderío en línea recta. ¡Qué demostración de fuerza! De nuevo que sí. ¡Atención, atención! ¡Oh! Bueno. Sorpresa, sorpresa. Ahora sí que Lampkin puede decir adiós. Eso es lo que te iba a decir. Yo creo que este error, no pensado por nadie, puede suponer la eliminación de este hombre en la segunda zona. En la segunda parte de la competición. Desde luego, yo pienso que tiene que estar enfadadísimo consigo mismo porque es un error que, vamos, en circunstancias normales no hubiese cometido. Vaya sorpresón el que nos acaba de dar Dodge Lampkin. Una final española, ¿eh? Presiento una final española. Ahí vemos cómo se retiraba. Qué raro que Lampkin haya cometido un error en esa zona. La verdad es que tienen que estar realmente reventados ya. Sí, son muchas zonas las que han pasado ya bastante tiempo encima de la moto y siempre algo falla. Cuando no es la concentración, son las fuerzas. Vemos a Moz Bilbao en la siguiente zona. Vaya por Dios. Pues ha tardado un poco en cometer el fiasco. En la zona de los rodillos hipercor. Tampoco era una de las zonas complicadas del circuito. Hombre, no es fácil, desde luego. Pero teniendo en cuenta, bueno, claro, después de la caída de Colomare, las cataratas, la zona de los paquetes Fortuna y todo eso. Hombre, es curioso haber visto cómo anteriormente han pasado los rodillos hipercor sin ningún problema. Y ahora el fallo que ha cometido Bilbao es incomprensible. Bueno, pues le da esperanzas a Lampkin. Mira el detalle, el detalle que comentábamos antes, la trazada distinta que siguió Lampkin en la primera vuelta. Mira cómo Cobos se apoya la rueda delantera en el canto del rodillo hipercor. Lo veíamos también en la primera vuelta cómo lo hacía Cobos, no así Lampkin. Pero bueno, ya hemos comentado que cada piloto escoge la manera de superar el obstáculo. Una lección libre para los pilotos. Y fíjate que a mí también me resulta más complicado coger el canto del rodillo, porque es una zona realmente estrecha. Sí, es muy estrecha, prácticamente las ruedas sobresalen del mismo canto. Hombre, no tienen que pegar ese salto para llegar arriba, porque se ayudan indudablemente. Pero... Pero bueno, el grosor del canto no es como para decir, bueno, vamos allá. A ver si Lampkin se dirige por la zona central como en la primera parte. En principio parece que lo va a hacer igual. Por la parte interior del rodillo. Efectivamente. El canto tiene que dar tremendo para llegar hasta arriba. Y vemos cómo supera la zona de los rodillos hipercor sin ningún problema. En cualquier caso, los esperamos en unos instantes. Vamos a hacer otro corte y volvemos a continuación. Fútbol. El domingo por la tarde, la primera división en Canal+. Desde el Nou Camp, en directo, Barcelona-Betis. Domingo 3, a las 7 y media de la tarde, en Canal+. ¿Y cómo voy a llamarte, eh, criatura? Pinocho. ¡Pinocho! ¡Pinocho! Asombroso. ¿Es un niño o un muñeco? Un muñeco. Ya estamos de vuelta en este trial indoor. La séptima y definitiva prueba del Mundial. Y que en esta ocasión se celebra en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Con un vencedor ya de la Copa del Mundo como es Lampkin. Al que estamos viendo ahora es a Moss Bilbao. En la zona del corte inglés. Sin ningún problema hasta ahora. Qué bonito es ver cómo supera esos tres picos a una rueda. Sí. Algo de problemas. En ese equilibrio, mira, 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 qué imagen más bonita sobre una sola pierna. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y otra vez con una sola pierna. Qué bien Bilbao. Maravilloso este piloto. Qué bien que lo está pasando el cántabro en el día de hoy. David Cobos tampoco lo está pasando mal. Porque ya se han metido en el playoff los dos españoles, al igual que Lampkin. Que no es poco. Han dejado a dos de los tres no españoles que habían venido aquí. Les han dejado ya fuera de la competición. Y han dicho ya adiós al Mundial Indoor. Ya que, como hemos comentado, esta es la última prueba. Veo a Cobos muy serio, muy seguro y con muchas ganas. Y posiblemente dé la sorpresa. Estamos viendo un Cobos que ambiciona más. Ha conseguido estar en el playoff y quiere estar en la final. Vemos cómo ha parado en esa zona de los tres picos. En vez de superarla directamente, como hacía antes, Amos Bilbao coloca la moto. Fíjense lo complicado que es colocar la moto en esa situación. Ahora levantará la rueda delantera para superar los tres picos. Ahí lo veíamos. Que era quizá la zona más complicada. Porque lo que le queda ahora, hombre, teniendo en cuenta que nada es fácil. Vemos cómo lo ha superado maravillosamente. Y llega a la zona final sin problemas. Dando espectáculo. Haciendo ese jaco. Levantando la rueda trasera. Fíjate, es que las motos vuelan literalmente. Vemos ahora a Lampkin. Vemos cómo va a intentar superar esta zona del corte inglés. Fíjate frenando cómo resbala la moto. Y cómo no hay instrucciones del mochilero, una vez más. Superando sin problemas los tres picos. Le está cantando el tiempo el mochilero. Porque el tiempo siempre es importante, claro. Desde luego, no pueden permitirse... Suponiendo que acaben empatados a puntos, el tiempo es algo que decide. Sí, bueno, el tiempo, en el momento en que superan el tiempo, se les va añadiendo puntos. Y esos puntos pueden ser definitorios en la final. Un punto cada 30 segundos extra, como les comentábamos al principio. Con lo que no se pueden dormir ninguno de los pilotos en alguna zona complicada. Porque si no, empezarían a penalizar. Ahí vemos ya a Mors Bilbao. Como está dispuesto a comenzar en esa zona de Onda Montesa. Una zona también complicada. Sobre todo porque se trata de cilindros. Y no tienen una base plana que les permite relajarse más. Punto estuvo de perder el equilibrio a Mors Bilbao. Vemos cómo cae al suelo. Tenía dos opciones. Saltar desde el otro lado de la zona hasta la zona que vemos aquí en la parte derecha de la pantalla. Te lo iba a comentar que en ocasiones muchos pilotos deciden pegar el salto, ¿no? Bien, yo pienso que Amos prefiere asegurar. Como hemos dicho antes, se juegan el paso a la final y quieren hacerlo bien. Pero un fallo en esta zona dificultaría mucho el paso al final. Vemos ahí en la repetición. Complicado que era subir. Tiene que apoyar un pie con lo que tiene un punto de penalización a Mors Bilbao. Pero lo que comenta el Marcos. Asegurar sobre todo porque cualquier error puede suponer un fiasco y problemas gordos para pasar a la final. Desde luego está muy reñido. Llegan apretados de puntos. Y cualquier mínimo error, ya decimos, va a decantar la victoria. Vemos ahora a David Cobos. Está haciendo muy bien David Cobos en esta parte. Como comentaba su nombre, que está siendo muy serio hoy. Fíjate cómo lleva la moto hacia atrás. Parece que tienes otras intenciones que hemos visto en Amos Bilbao. Quizá pueda pegar el salto. ¿Quién sabe? Vamos a verlo. La gente le anima, desde luego. Algo realmente complicado, ¿eh? Porque además tiene un rodillo justo antes que no le permite ir recto y pegar el salto. Ahí lo vemos maravilloso. Lo hizo, lo hizo. Lo decíamos hace nada. David Cobos está gustando esta noche y tiene ganas. Tiene ganas. Y lo ha demostrado ahora mismo, desde luego. Porque yo lo veo realmente complicado lo que ha hecho. En vez de asegurar como había hecho anteriormente a Amos Bilbao, incluso así penalizó por apoyar un pie. Efectivamente. Lo vemos como David Cobos ha conseguido superarlo sin problemas. Cero puntos en esa zona de Onda Montesa para David Cobos. A ver qué hace Dodge Lampkin. Silvidos. ¿Qué opción crees que tomará Lampkin? Yo le veo más conservador hoy. Yo creo que va a bajar al suelo. No sé por qué lo intuyo. Sería fantástico. El único protagonista de los Oboides Montesa-Onda, David Cobos. Desde luego el inglés. Hoy no lo estoy viendo como en otras pruebas. Vamos a ver. Tiene la rueda delantera apoyada, con lo que no sé por qué presiento que no se va a arriesgar. En principio va al suelo. Va al suelo. Por eso digo que tiene la rueda efectivamente al suelo. Bueno, teníamos un 50% de posibilidades de acertar. Y tal como le estaba viendo yo en el día de hoy, ya ha cometido dos fiascos en esta segunda ronda. Algún error ha tenido también. Y bueno, pues todavía yo creo que él piensa que puede acceder a la final. De alguna manera. Todavía alguno de los dos españoles puede cometer algún error. Aunque poco queda ya para la gran final. Como se ha dicho. Esta zona, desde luego, ha sido muy interesante para David Cobos porque ahora reafirma su confianza, teniendo en cuenta que los dos pilotos han optado por una trazada distinta a la suya. Sí, desde luego que sí. Iba en medio. Lampkin aquí tenía la ventaja de ver las dos opciones, ¿no? Optó por la única opción que ha penalizado a uno de los pilotos anteriores. En este caso, Mosby Lowe. Pero bueno, consiguió superar la prueba con cero puntos. Vamos a la zona de la cascada. ¿Dónde se caía espectacularmente Marco Lomer? Sí, era difícil ya la cascada. Ahora jugándose el pase a la final, la dificultad crece. Y sobre todo viendo lo que le ha ocurrido a otro piloto, ¿no? Pero qué bien lo ha hecho. Perfectamente. Ha terminado en una sola rueda Mosby Lowe. Está muy seguro también Lowe. Veo más claro una final española, ¿eh? Sí, yo también. Los estoy viendo muy bien a los dos. Tanto Mosby Lowe como David Cobos están haciéndolo muy bien, muy bien. Fíjate, la rueda de atrás prácticamente ni gira. Superada la prueba sin ningún problema para Mosby Lowe. Qué divertido está siendo este campeonato hoy en Madrid. Muy entretenido. El público se lo está pasando bomba. Oímos la cuenta atrás para David Cobos. Ahí entra David Cobos ya en la catarata. Lo que me ha gustado de Amos Bilbao es la decisión en la parte final de la cascada. Que ha dicho, llevo el del tirón y seguro que llevo arriba. Y eso ha hecho. Ha llegado sin ningún problema. Está haciendo muy bien también David Cobos en esa primera parte. Es como se lo piensa antes de llegar a la parte de arriba. Ha optado por una zona fácil. Había pocos obstáculos. Y lo ha conseguido también muy bien David Cobos. La bajada siempre más fácil que la subida. Sí, pero también es muy importante teniendo en cuenta que la pendiente hace que cuando frenes las ruedas se puedan bloquear y derrapen. Sobre todo además con agua. Hay que mantener el equilibrio y la concentración también en la bajada. Bueno, pues a ver Lampkin si supera la zona de la cascada. También sin problemas como lo han hecho los dos españoles hace unos instantes. Ahí le tenemos ya al inglés preparado. Bien, de momento sin problemas Lampkin colocando la moto en la zona que él cree que puede ser más cómoda. Y vemos al mochillero como está ya en la parte alta de la cascada. Se oyen ovaciones para el mochilero también. El público reconoce la intervención del mochilero. Es que te digo una cosa, subir en moto es complicado pero subir andando tampoco es fácil. Consiguió superar la subida Lampkin sin problemas y vemos como también está haciendo lo propio en la bajada. Más lento que los dos españoles, pero también muy seguro. Un chapó también para Lampkin en esta zona complicada. Pues ya definitivamente te digo que para mí la parte más complicada ha sido Fortuna. Los paquetes de tabaco. Sí, no cabe duda. Lo decíamos al principio y no hemos visto a nadie superar esa zona sin problemas, sin penalizaciones. En la segunda ronda han conseguido subir, que no es poco, pero no han finalizado el trayecto. A ver a Mos Bilbao. Desde aquí le mandamos ánimo también nosotros. Magnífico en la zona de altura a Mos Bilbao. Fíjate con qué decisión ha saltado. Y qué bien la recepción también. David Cobos, turno del segundo español en esta segunda ronda. Esta es una prueba en la que Cobos se encuentra siempre muy a gusto. Pues ánimo para él también. Soltándose de manos. Y saludando al público en el aire con espectáculo. Una zona que le gusta, como comentabas Marcos, y que ha aprovechado también para dar un toque de espectacularidad a la prueba, ¿no? Sí, siempre gusta. El público agradece esos detalles, ovacionan al piloto, no cabe duda, que es muy arriesgado. Me ha recordado esa imagen, esa que vemos soltando el manillar a una prueba que dimos de motocross, también aquí en el Palacio de los Deportes, y que me dio Canal Plus, en la que Edgar Torronteras conseguía hacer unos saltos realmente espectaculares. Se llegaba a bajar literalmente de la moto en el aire y se volvía a subir antes de la recepción, saludaba en el aire. Bueno, hacía unas auténticas virguerías encima de la moto. Bueno, estoy seguro que todos los aficionados conocen a Edgar. Edgar, es un piloto showman total. Es un tío que monta en la moto, vive la moto. Y un chaval jovencísimo, por otro lado, muy joven. 17 años, bueno, habrá cumplido ya 18, pero bueno, que se maneja de una manera. Cuando veíamos ahí en la repetición cómo Lampkin tiraba uno de los palos situados en esta prueba de altura. Bueno, pues ya está fuera Lampkin. Lampkin queda fuera. Precisamente el derribar ese palo en el salto es lo que le obliga a abandonar la prueba. Estamos ya en la gran final con los dos españoles. David Cobos, Amos, Bilbao. La prueba en paralelo, ya están preparados. Y bueno, pues de los dos españoles, marcos pronósticos, apuestas. Bilbao es muy seguro, ha ganado aquí. Y a mí me gusta mucho. Y Cobos, joven, nunca ha ganado y tiene muchas ganas. Es difícil, es difícil. En principio vemos cómo Bilbao toma ventaja sobre... Pero no te has definido, ¿eh? Yo te preguntaba por un favorito y me has dicho que los dos son muy buenos. Efectivamente. Es complicado, es complicado. Ya vemos cómo Bilbao ha conseguido ganar a Cobos, pero podía haber sido al revés. Es muy difícil. La verdad es que yo, si te soy sincero, tampoco sabría por quién apostar. Porque están los dos, están los dos muy bien. Ha ganado Bilbao. Un punto para Cobos de penalización. Y el trial se decide en esta última zona. Es la zona número 14. La zona de fortuna. Sí, veíamos cómo uno de los dos pilotos tenía 12 puntos, el otro 13. Y en esta última zona es donde se va a decidir quién es el campeón. Hasta aquí podían haber llegado los pilotos, uno de ellos con una ventaja superior a dos puntos. Y entonces ya estaría decidido quién sería el ganador. Pero en esta ocasión todavía está todo por disputar. Puede haber un empate. Se la están jugando aquí y recordemos que la anterior hilera ha ganado Bilbao. Vemos a Bilbao como sale otra vez lanzado. Parece que se le da muy bien. Sí, ahí le he visto a Cobos demasiado relajado, ¿no? Sí. Fíjate, no había acabado la zona de los baches y ya estaba arriba el rival. En este caso, Amos Bilbao. Y encima vemos el fiasco, ¿no? Ahí tenemos a Amos Bilbao como por megafonía anunciaban su victoria el campeón en esta undécima edición del trial de Madrid. No lo habíamos apreciado, pero pienso que David Cobos no se había esforzado al máximo porque ya estaba matemáticamente, había conseguido la victoria. Si no, no era normal que fuese tan despacio. Ha concluido la prueba y Bilbao ha ganado, ha sido quien ha ganado esa zona, pero David Cobos se ha hecho por el título. Sí, podría haber llegado a empatar, lo que pasa es que por tiempos tenía la victoria Cobos, ¿no? Que es el hombre que finalmente ha ganado. Ahí vemos celebrándolo. Se saluda ahora con Bilbao, son grandes amigos, tanto dentro como fuera de la pista. Bueno, no cabe duda que se ven en todas las competiciones y en alguna ocasión charlan, comentan sus problemas y se asesoran uno al otro, ¿por qué no? Pues nuestras congratulaciones para David Cobos que hoy lo ha hecho sensacional. Ha conseguido vencer en el día de hoy a unos rivales muy duros. Marco Lomer tuvo un error que provocó una caída tremenda. Se hizo daño el piloto, tuvo que abandonar en esa segunda ronda, dejando a Moss Bilbao y luego precisamente Bilbao ha llegado a la gran final para disputarla con el otro español. Le sabe a gloria, le sabe a gloria porque antes hablábamos de que Bilbao no había concretado un gran mundial y seguro que este segundo puesto en Madrid es muy bueno para él. Ahí veíamos a Lampkin en el cajón del tercer clasificado, veíamos a Moss Bilbao en el del segundo y a continuación vamos a ver al gran vencedor, a David Cobos, como se aúpa a la parte más alta del podio. Saltó la sorpresa al final, desde luego que sí. Decíamos que estaba con muchas ganas y ambición y efectivamente mira qué contento está como muestran las imágenes. Sí, desde luego la alegría es tremenda. Su primera victoria con 18 años, maravillosa la actuación, ha completado este piloto. David Cobos en la parte más alta, celebrándolo, saludando a su gente a la que tanto le ha animado en el día de hoy. Y desde luego nosotros tenemos que mandar desde aquí un abrazo muy fuerte a David, también a Moss y como no a Dodge Lamping, que ha conseguido vencer en el mundial de 1998, a pesar de haber sido hoy tercero aquí en la prueba de Madrid. Bueno, pues vamos a hacer un análisis de lo que ha sido, Marcos, lo que más te ha gustado. ¿Dónde crees tú que has podido ver a los dos españoles en la gran final? ¿En qué momento has creído que los españoles hoy iban a dominar? No cabe duda que ha sido en el fiasco que ha cometido Lamping cuando nadie se lo esperaba, una zona que los dos pilotos habían superado, los dos pilotos españoles me refiero, habían superado sin problemas. Sí, te refieres a los escalones de fortuna. A los escalones de fortuna y anteriormente también en la zona de capa, recordemos que Lamping había cometido un error muy importante. Yo pienso que hasta ahí la competición estaba muy reñida y eso ha definido más la victoria, en este caso, de algún piloto español, porque la sorpresa ha sido muy importante. Vemos a Lamping ahora cómo recibe el trofeo de ganador del campeonato del mundo y no cabe duda que esto ha servido para que los pilotos cojan la forma y se preparen para el día al que les espera outdoor. Eso era lo que te quería comentar también, porque estamos en vísperas de un mundial outdoor que es tanto o más espectacular que el indoor y donde, bueno, yo creo que es uno de los objetivos de todos estos hombres, ¿no? Sí, desde luego. El mundial indoor es muy importante, pero el outdoor es al natural, es luchando contra la naturaleza, ¿no? Luchando contra la naturaleza, efectivamente, y bueno, la climatología en ocasiones es favorable, otras veces no acompaña y es sufrido, es muy sufrido también el outdoor. Además, hay que comentar que en el outdoor, el non-stop, que es algo que condiciona también bastante, es decir, lo explicamos, no pueden parar la moto en una zona del trazado para decidir por dónde van a continuar a continuación, sino que tienen que ir del tirón y el papel de los mochileros, pues, es distinto porque no pueden, en este caso, pues, aconsejarles en cada tramo, ¿no? En cualquier caso, esto ha sido todo, como cada año, Canal Plus les ha ofrecido a todos ustedes la edición del trial indoor en Madrid. Esperamos que hayan disfrutado, muchas gracias, Marcos Canas, por haber estado hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Y les emplazamos a todos ustedes a que sigan el mundo del motor aquí en Canal Plus, que siempre se le ofrecerá de la mejor manera posible. Y hasta entonces, un saludo y muy buenas tardes. Gracias a vosotros. 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 Gracias a vosotros.